Con la mano levanta Al pasado le digo adiós Y el futuro te vendrá Y tú te aprendes de un hilo Me presenta aquí contigo Mano a mano Que mi hermano disfruta el camino Con la mano levanta Tocaré Un grito y tocando el cielo Con la mano levanta Tocaré Un grito y tocando el cielo De puntillas pa' tocar Voy subiendo una escala Escribiendo otra canción De escaleras al cielo Busco un sitio pa' saltar Que me dé alas pa' volar Realidad a ras de suelo Con la mano levanta No lo vieron al pasar Con la mano al cazar Con la cara que escuches de nuevo Toma la imaginación Tu escudo por protección Incluyendo el movimiento Con la mano levanta Tocaré Tocaré, estoy tocando el cielo, con la mano voy a levantar Tocaré, estoy tocando el cielo, buscando Salta a la valla, corre mil batallas, pero aquí estoy de nuevo Perdí el aliento, pero no me siento, busco carrería A saltar, a saltar, a saltar, a saltar Con la mano levantar, cocaré Con la mano levantar, cocaré Con la mano levantar, cocaré Tocaré, quiero Com la mano levantar, cocaré Bien ¿Qué le voy a hacer si yo? Es un mono divino ¿Qué le voy a hacer si yo? Quiero que los vealos sean tan profundos ¿Qué le voy a hacer si yo? Que yo encontré el cuarto de mi nido ¿Qué le voy a hacer si yo? Pienso que ellos y nosotros sumamos uno ¿Qué le voy a hacer? Es que gotas sobre gotas somos olas Que a veces no haremos Gotas diferentes pero gotas todas iguales Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Mando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Qué le voy a hacer si yo? Bien al Mediterráneo ¿Qué le voy a hacer si yo? Y las gotas de tuña De tus gotas mi nombre Transparencias en mi ser Soñé pareciales de Andoripés Como lluvia de primavera Volando Julieta Cuatro hermoso Se lo lleva el arroquero Se lo lleva para siempre Se desvorma y pronto vuelve Cuatro hermoso Se lo lleva ¡Arriba! ¡Quatro hermoso! ¡Cuatro hermoso! Se desvorme y pronto vuelve ¡Sáltala! ¡Sáltala! ¡Hay que saltarla! ¡Sáltala! ¡Sáltala! ¡Hasta la semana! ¡Sáltala! 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 ¡Mira! ¡Sáltala! ¡Sáltala! ¡Sáltala!